Esa raza, nuestra siente selección que lleva la parte Para todos los mágicos Para todas las chulas He visto entre los árboles tu pelo Que he jugado con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Para todos los enamorados He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte Es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor Por ahí escucharon Por ahí escucharon el Corazón mágico Una de las canciones más chulas y favoritas del público A nuestra gente bonita Pará de Tamaulipas A la gente Pará de Nuevo León de Monterrey Nuevo León A nuestros buenos amigos de Guerrero, de Quintana Roa Toda la raza de Pará de Jalisco Vamos a traerles por ahí una de las canciones Más favoritas de Chacanes que lleva a llamarse